WALO Radio Oriental, empleados y auspiciadores no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Ahora les presentamos el Escuadrón de la Radio. ¡Suscríbete al canal! 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 precoz, está la tardía y está la que nada la que nada de nada, el gallo no pica a ver, así que hay que ver que pasa ahí que nos va a estar nuestro y también nuestro gran Tartamano no puede faltar el hombre la competencia hay chiste con el gran Pepe también que va a estar con nosotros y las redes sociales seguro que Jess nos puede conseguir directamente en Facebook, el escuadrón de la radio Instagram, el escuadrón de la radio TikTok, el escuadrón de la radio Snapchat, el escuadrón de la radio YouTube, el escuadrón de la radio se suscribe a la campanita, está completamente conectado por nosotros Twitter, yes baby Twitter baby, eso y mucho más en el escuadrón, no se vea nadie, que regresamos en breve no se les pegue nadie, que esta pena está comenzando y como dice el escuadrón divina montando, volando, no me llegó el escuadrón con salsa y del humor como a usted le gusta el cielo vaciló como a los años ya se formó para que a este y de punta a punta en tu dedo ya se juntó en la noche emergencia apunta vamos a silla con el escuadrón quédate en sintonía con la familia del escuadrón de la radio rompiendo rating tocando temas de variedad y mucho más pásala bien con tu pareja visitando el motel bambú celebrando más de 50 años con nuevas remodelaciones visita las habitaciones con tantra share jacuzzi love machine además con un menú variado de bebidas y comidas las 24 horas ubicados en el barrio río cañas en caguas lo puedes conseguir en facebook y twitter buscando motel bambú o www.motelbambupr.com 787-747-9491 en metalurgia somos especialistas en el arte del metal y transformamos tu sueño en realidad contamos con una gran variedad de productos para la renovación y belleza de su hogar o negocio tales como barandas de stainless steel barandas en cristal puertas de entrada en aluminio y stainless steel puertas de garaje portones rejas y escaleras en metalurgia todos nuestros trabajos son completamente soldados para mayor información llámenos y gustosamente le atenderemos 787-9491 903-4503 787-903-4503 autoparts del este búscalos en facebook los líderes en venta e instalaciones de asesorios para jeep y pick up aros, gomas, suspensiones y música dale like a nuestra página de facebook autoparts del este info 787-363-2823 787-363-2823 llegó el momento de darle valor a tu propiedad llamando a puertas de garaje ribera una empresa netamente puertorriqueña que diseña y fabrica puertas de garaje de calidad con una amplia variedad de puertas búscalos en instagram como puertas de garaje ribera ubicados en caguas info 787-704-2300 787-704-2300 maría tiene algo para ti maría tiene algo para ti te espera en sidra automol contamos con 10 años de garantía o 100.000 millas los primeros que lleguen se van con el tanque lleno se hace entrega en toda la isla más cambio de aceite y filtro en carros nuevos contamos con un gran inventario de carros nuevos y usados trabajamos con todo tipo de bancos y cooperativa comunicate ahora al 939-419-0284 939-419-0284 veo veo óptica somos una óptica con el más moderno equipo examen visual digital comprensivo completo con prueba de glaucoma y foto de fondo de ojo para ayudar a diagnosticar enfermedades en la retina tenemos monturas con elegancia y estilo para caballeros damas y niños para todos los gustos y presupuestos clásicas retro fashion elegante y atrevidas aceptamos la mayoría de los planes médicos veo veo óptica san juan y outlet de canóvanas info 787-886-8888 787-886-8888 tú te disfrutas el escuadrón de la radio tú te vacilas el escuadrón de la radio que tú te ríes el escuadrón de la radio porque tú escuchas el escuadrón de la radio oye de regreso aquí al escuadrón de la radio montándola como todos los lunes cada día cada lunes se pone más pesado con más lágrimas más bolas claro todo el mundo comprando bolas te la pone bueno bueno mi gente y ahora vamos a una sección que a usted le gusta y ahora con ustedes noticias mundiales 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 eso es así que ha pasado señores y señores en las noticias mundiales usted tiene que ver esto usted no lo va a creer si está comiendo tenga cuidado que no se ahoguen señores esta parte de que es verdad de que es una noticia loca y mundial ajá es un consejo por favor un consejo para ustedes ah ustedes en alguna vez tiene que tener cuidado ajá no es que no se tatúe pero hay que saber que hay que saber que tatuarse por rato no todo el tiempo tú te puedes tatuar algo o un árbol de navidad con dos guindaleos o sea hay que saber que tatuar por Dios anyway la gente que sigue tatuaje no discriminamos de ello esto está bien para nada es un arte para algunas personas les encanta el que lo hace el trabajo whatever pero pero hay que saber que tatuarse chécate esta persona y por qué lo digo y dímelo muñeco te lo digo ahora se tatúa el nombre de su novio en toda la espalda el amor embrutece se murió no no el amor el amor es tan lindo tan bello y tan tan bello que embrutece y entorpece a las personas el amor el amor el amor es el el amor el amor el amor es extraño y descontrolado so anyway hay que tener cuidado no lo puede creer esta persona se tatúa el nombre de su novio en toda la espalda una semana antes de que se separara que clase pata ella sabía que se iban a separar que juegue pega cuatro después que tú te hayas gastado un dineral te tatúes el espalda eso no es nada de barato papi no no y para borrarles una chavienda oh sí creo que hay para borrar creo creo pero duele sí eso duele doblemente imagínate tú verdad que pues te dejó te tatuaste el nombre de tu pareja sí en toda la espalda sí y de momento tienes otra pareja yo conozco a alguien hermano de verdad te pasó eso fuiste con otro hombre y tenía otro nombre tatuado papi esta persona esta persona después que se tatuó el nombre de su pareja a la semana de separarse después se separa y ella lo puso en tiktok una usuaria de tiktok reveló que se tatuó el nombre de su novio en letras gigantes así de grande era el amor y la inteligencia sí era tan inteligente que si se dormía de lado se le salía el cerebro por el oído tú te imaginas todo mi nombre en toda mi espalda diantre no el tuyo hay que pedir un pergamino para que se vea muchachos en el de Orgi yo no tengo nada en la escaderota de Orgi entre las caderas entre la espalda como media semana para escribir el tipo va a estar como tres meses sí algo así tú te tatuarías algo ¿qué te tatuarías? primero que nada el nombre de mi madre o el padre mío de tu madre y tu padre porque obviamente no vas a tener jamás una madre y un padre es lo más sagrado que tengo es lo más sagrado no voy a comer ¿te tatuarías el nombre? ¿te tatuarías el nombre de tu madre? claro ¿y tú Orgi? pues mira mis hijos quieren hay algo que se está oyendo mis hijos quieren me está colando un sonido por ahí un coqui ajá 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 ah ok ya Letro nos dijo Letro nos dijo este pues mis hijos querían este tatuarnos aquí esta área ajá de la mano este con todas sus letras y mi nombre en corazón ok porque es la madre que los parí y los eche para adelante ok y ellos se querían tatuar eso sí pero tú te tatuarías el de los hijos eh lo que pasa es ¿y el de tu pareja? no ¿nunca te tatuarías el de tu pareja? de mis hijos sí el de mi mamá mi papá que han dado todo pero mi pareja no ajá de verdad sí ok sería lindo tú tatuarte el nombre de tu pareja sigue indagando sigue ajá ¿por qué? ¿por qué? ¿tú sabes el nombre? no o algo yo yo soy de aquí como el coqui un coqui ahí un coqui sí ahí mismo ahí mismo en la rabadilla en la rabadilla si me voy a tatuar el nombre de mami o papi que en un brazo si me gusta ¿sabes? en los personales ¿no te tatuarías el de tu pareja? no, para nada ¿por qué? si el amor es tan grande ah, bueno, sí te lo tatuarías uno nunca sabe ¿verdad? a lo mejor ¿tú te imaginas a Jaycee tatuado con su nombre de su pareja ahí? aquí en la testilla Tania ¿dónde? ahí 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 acá mío ahí 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 le muero las letras en tridilla mira mami ah jajaja jajaja espérame que voy pañorita jajaja jajaja ay no se vaya nadie jajaja ese nombre se paró de testilla ya te 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 ha y el santo el tridifuado no se lo necesita capita jajaja 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 con la chumbara que yo tengo ni en 4D se va a ver choro lo pongo ahí con una lupa y cuidado mira un saira chorriau en completo hasta con dos apellidos jajaja 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 no se despegue a nadie que esto está comenzando jajaja ay papá próximo el licenciado José Torres Torres viene por ahí el artista viene Jorge también con los perritos no te vayas no se despegue a nadie María tiene algo para ti que es María tiene algo para ti te espera en Sidra Automall contamos con 10 años de garantía o 100 mil millas los primeros que lleguen se van con el tanque lleno se hace entrega en toda la isla más cambio de aceite y filtro en carros nuevos contamos con un gran inventario de carros nuevos y usados trabajamos con todo tipo de bancos y cooperativa comunícate ahora al 939-419-0284 939-419-0284 en metalurgia somos especialistas en el arte del metal y transformamos tu sueño en realidad contamos con una gran variedad de productos para la renovación y belleza de su hogar o negocio tales como barandas de stainless steel barandas en cristal puertas de entrada en aluminio y stainless steel puertas de garaje portones rejas y escaleras en metalurgia todos nuestros trabajos son completamente soldados para mayor información llámenos y gustosamente le atenderemos 787-903-4503 787-903-4503 para que tu auto esté a otro nivel tienes que visitar Crespo Customs con los mejores accesorios LED tablillas europeas en variedad de colores car audio y accesorios para autos y garantizando el mejor servicio ubicados en el comercial Las Flores Juncos lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde realizamos envíos por correo a toda la isla y Estados Unidos y ahora cuentan con instalación de equipos de música y mucho más Crespo Customs Info 787-595-9409 787-595-9409 El Dr. Marcos A. Parrilla Ríos es especialista en medicina interna con más de 23 años de experiencia En su práctica lleva años ejerciendo sus conocimientos en medicina alopática tradicional y en medicina holística ofreciendo cuidado de experiencia a sus pacientes Dr. Marcos A. Parrilla Ríos especialista en medicina interna con oficinas en la calle José Tauzoto número 108 sur en San Lorenzo para citas 787-736-0252 787-736-0252 Si quieres disfrutar de una gastronomía diferente ven y vive la nuestra con platos tradicionales en el rincón colombiano aquí en Puerto Rico con unas ricas empanadas de maíz bandeja paisa sobre barriga ajíaco cazuela de frijoles entre otros ubicados en la avenida Roosevelt abierto de martes a domingo 787-513-894 787-513-894 la pasas vacilando riendo y bailando la pasas muy rico se la pasan escuchando subiendo ese radio grande sí chico y que no escuche el escuadrón y porque pega 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 oye de regreso aquí al escuadrón de la radio ya tú sabes y los bambalanes del escuadrón dímelo ahí está presente los bambalanes somos los bambalanes del escuadrón oye están aquí Mr. J.C. y Orgi acá saluditos a Electro Boy también y las modelos claro pero ahora vamos a presentar a nuestro gran licenciado José Ramón Torres Torres que nos tiene una información y nos va a estar hablando de las implicaciones del soborno y el kickback en el gobierno quien pierde que está pasando con estos alcaldes que va a pasar que hay quien pierde buena noche licenciado un aplauso saludos Lice saludos espero que se encuentren exageradamente feliz que con los demás se brega por acá estamos bien que bueno que bueno licenciado cuénteme eh de que vamos a estar hablando hoy si esto está caliente esto pica y se extiende esta semana han sido de de corrupción han sido de de los federicos tocar puertas cuéntame pues mira vamos a estar hablando sobre en primera instancia escuchamos constantemente en los medios de comunicación alcaldes políticos empresarios que son arrestados por los por agentes federales o estatales por haber cometido actos de corrupción y nadie nos explica qué hicieron o cómo lo hicieron y hay mucha especulación y nosotros aquí en el escuadrón radio queremos en arroz y habichuela explicarle a nuestra gente qué pasó cómo es que se llegan a cabo estos actos de corrupción y quién pierde finalmente en primera instancia cuando hablamos de soborno estamos hablando de un delito penado por el código penal estatal por la ley estatal y por la ley federal que implica que una parte le pida a otra que acceda que acceda que compre un servicio que vende un servicio que adquiera algo que está ofreciendo esta persona a cambio de otra cosa o sea que cuando yo te voy a dar por ejemplo vas en el carro tú vas en tu carro viene el policía te detiene y te dice mire usted tiene mil quinientos pesos en multa porque no tiene cinturón estaba hablando por teléfono venía exceso de velocidad etcétera etcétera y la persona le dice bueno si le doy doscientos aquí queda eso es un acto de soborno es un acto de soborno obviamente todo el mundo sabe verdad como como sobornar a alguien y te voy a decir por por qué por por qué esta parte política siempre o sea no puedo hablar de todos pero muchos de ellos y lo sabemos muchos de ellos han cometido este tipo de barbaridad puedo decir porque oye entran se ganan un buen sueldo porque quieren ganar más se ciegan se ciegan quieren no no yo quiero tener más esta es mi oportunidad entonces yo le doy el contrato al pana mío por qué pues mira el por qué la razón es sencilla porque no existe moral porque una persona que tenga la moral y los valores donde debe estar no incurre en este tipo de actividad delictiva un funcionario público o privado que sepa dónde está parado que sepa que lo importante es mire usted hizo un compromiso con el pueblo con la gente que lo apoyó ese compromiso hay que cumplirlo fielmente por lo tanto ocurre porque no hay moral porque los valores están destruidos porque no existen valores ahora bien mira lo que pasa los alcaldes ganan buen dinero vamos a suponer 100 mil dólares al año que eso es un montón aquí muy poca gente se gana esa cantidad 70 80 mil dólares eso muy poca gente se la gana pero qué pasa los alcaldes están constantemente y lo y lo el gobernador y los funcionarios los jefes de agencia están suscribiendo contratos de servicio por millones y millones y millones de dólares y los que son flojitos de voluntad aquellos que no tienen la moral bien puesta donde debe estar pues se les corre el lápiz y entonces lo que hace es dice oye pero ven acá yo te voy a dar a ti compañía 35 millones para que tú tires asfalto oye que tú me dices a mí 100 mil pesitos 200 mil un rolex o lo que sea oye eso a ti no te cuesta tú te vas a ganar de esos de esos 50 millones tú te vas a ganar tú 35 millones por lo tanto dame uno a mí entonces se afloja la voluntad de hacer las cosas bien y en ese contexto el que pierde que parte del tema es el pueblo de puerto rico porque perdemos dinero dinero que puede estar utilizado para servicio directo directo a la gente perdemos ellos pierden la credibilidad de nuestra gente ya nosotros no confiamos en los gobiernos olvídate de colores aquí hay gente buena en todos los partidos políticos gente honesta gente que viene a trabajar pero igual en todos los partidos políticos también hay gente que no levanta esa bandera de valores y es un problema porque por esos poquitos porque yo estoy totalmente seguro que la mayoría de los políticos del país son honestos íntegros y lo están haciendo bien por esos poquitos se afectan todos porque cuando hablamos nosotros hablamos de políticos no hablamos solamente de los políticos que lo hicieron mal por lo tanto afecta la credibilidad que tenemos nosotros con relación a ello ahora bien miren que interesante los casos que se vieron la pasada semana habla del feedback sí me está escuchando pero 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 eso es como lo que pasó con el caso verdad que trayendo a colación de Jensen la gente mucha gente había perdido las esperanzas ya en la justicia aquí cuando ven que se hace justicia vuelve como que a retomar ese esa confianza ahora oye hicieron justicia que va a ser lo mismo con la política la política entonces ya la gente está perdiendo el yo para qué voy a votar por este si va a robar también porque va a votar por el otro si va a robar también entonces una de las cosas que yo quería decirle Elise es que esto es bien importante ahora mismo estamos viendo este caso verdad el último que salió que creo que fue el de Cataño right ya el de Cataño y se está hablando y diciendo pues mira este con este y lo otro ahora cuando pasa ese tipo de cosas obviamente hacen negocio hacen como que un como le puedo llamarlo usted me corrige licenciado cuando no 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 que cuando los federales hacen hacen tú tú hablas y te bajamos y bajamos años no sé el nombre mayormente pero entonces después que se robó cuando la persona no estoy diciendo obviamente el de Cataño estoy hablando en particular cualquier otro político se robó en general se robó dos millones de pesos ah pues yo voy a hablar esto y este y este otro fine hable pues mira vas a estar cinco añitos te vamos a bajar a cinco por haber hablado entonces cinco años sale y se va para donde sea con los con los millones que se robó o sea ese es el problema porque no le están diciendo tú sales y vas a tener que pagar la mitad de lo que te llevaste o vas a pagar lo que te llevaste y ahí pues mira oye hasta yo porque un político dura cuatro años y en cinco tú sales y estás millonario lamentablemente lo que nos levantamos en los tiempos de elecciones los que nos levantamos temprano a dar ese voto con la esperanza de que haya un cambio en este país y que prácticamente la cosa sigue igual no claro es bastante fructón dice aclare por ahí para abajo pues mira sencillo en el caso del alcalde de Cataño escuché que él viene colaborando con los federales y tuvo como parte del acuerdo que devolver la totalidad de lo que de lo que obtuvo ilegalmente el dinero y los relojes y todo según el acuerdo se circuló públicamente parte de de la exigencia que le hace el gobierno federal es que devuelva la pena de restitución que vuelva todo lo que le dieron todo lo que se provoque le dieron pero tú tienes razón en muchos casos no pasa así te ganas te robaste tres cuatro millones de dólares estás seis siete años preso y sales con esos seis o siete millones en el banco y ya te hiciste millonario entonces es una pena miren miren lo que pasa con el kickback que yo creo que es importante que la gente entienda que con cómo se da ese proceso cuando hablamos de kickback lo que estamos hablando es que el político busca un servicio para su eh comunidad para su municipio para Puerto Rico dice ok yo quiero que tú me recojas la basura ok pero entonces te buscas una compañía de un amigo o un amigo monta una compañía porque tú ganaste la elección y eso no entra en subasta eso eh tengo el amigo pues el amigo yo lo contrato en nada de eso entra en subasta te supone que sí yo conozco municipios que todo lo trabajan por subasta y tienen un comité y los alcaldes no meten la mano mira ni con un palo largo dicen no yo no voy a entrar ahí porque es mejor que un grupo de cuatro cinco seis personas decidan porque ahí sí que es difícil el soborno y el kickback porque tú tienes que convencer a seis cinco o seis personas diferentes que vienen de diferentes áreas del municipio y es muy muy difícil diría yo prácticamente imposible pero igual pasa en el gobierno pero cuando los procesos de subasta el alcalde y el gobernador es que es nombra la junta de subasta por lo tanto yo quiero que mi junta de subasta tenga dos personas y entonces mando dos panas que están haciendo lo mismo que yo pues entonces podría extenderse la corrupción aún habiendo junta de subasta por eso es que yo estoy totalmente convencido de que los administradores públicos deben salirse de la toma de decisiones cuando son millones de dólares y de por el mejor bienestar de ellos mismos porque tú tienes un teniente de seis personas que tiene gente en todas las áreas que decidan que firmen por ti tú no reciben una orden del alcalde o del gobernador tú te liberas de esa responsabilidad porque ningún amigo puede venirte a decir oye dame una manita porque tú lo que le vas a decir es no porque no soy yo es una junta de subasta entonces tú te liberas de responsabilidad y no incurres en esto lo que pasa es que el que hizo la ley hizo la trampa y la realidad es que hay mucha gente que utiliza bypass que utiliza le da la vuelta a la cosa para beneficiarse aquí lo que pasó en Arroyo y Avichuela es que él otorgó según se expresó públicamente y que él acepta contrató una compañía de un amigo y a cambio de eso a cambio de la firma porque eso representa millones para la compañía millones en ganancias por lo tanto le dice pues ven acá de vez en cuando tú me das 15 mil pesos 7 mil un reloj y poco a poco vas haciéndote ilegal todo ese dinero que recogen vamos a hablar en general este no hay no hay algunos este forma o algo de que se lo se lo quiten de nuevo para atrás o algo bueno lo que él dijo que los acuerdos entre los acuerdos se supone que devuelvan lo que él escuchó que tiene que devolver lo que lo que ellos encontraron porque sabrá Dios si hay más claro claro tengo tengo este escondidito es un caramba sí tú sabes Lice para culminar dígame por acá no muchas gracias vamos a retomar la confianza de nuestros políticos pero los políticos tienen que hacer de su parte la gente electa tiene que entender que está ahí a representarnos a ustedes a nosotros a todos y que y que la confianza es lo más importante entre estos procesos así que si alguien de acá sabe que que alguien está haciendo algo malo en el gobierno mire nos toca hablar nos toca levantar la bandera para eliminar este problema de la corrupción en el gobierno pues que en ocasiones afecta tanto la credibilidad de todos los políticos y todos los gobiernos locales por acá tengo a Miguel Quiles preguntando que si los políticos saben lo que va a pasar porque siguen robando porque me imagino yo me imagino yo que ellos piensan que a ellos no le va a tocar que ellos piensan que nadie se va a ir hoy en día la tecnología está más avanzada claro antes no había este tanta tecnología como ahora ahora te pillan hasta en el baño caballo al FBI no se le conoce todo todo licenciado pero la avaricia la avaricia a veces puede más que la razón así que el consejo es que dejen los presos y hagan las cosas bien mis redes sociales a través de el 607 8003 que es en mi whatsapp pero en las redes sociales en facebook jose ramón torres torres jose ramón torres torres en instagram jose r underscore torres torres ahí estamos a la orden para lo que quiera mandar gracias licenciado el gran licenciado jose ramón torres gracias licenciado un abrazo licenciado bendición felicidad a la familia por allá igual seguimos aquí en el cuadro de la radio próximo viene nuestro artista invitado cj donde va a estar cantándonos en vivo tú lo habíamos sentido en las redes sociales seguro que ya en las redes sociales nos puede seguir directamente en facebook el estadón de la radio instagram el estadón de la radio le da la campanita para que se inscriba directamente con nosotros nube capta el cuadro de la radio tiktok el cuadro de la radio en instagram puede estar en contacto con nosotros directamente en toda la radio de sociales seguro que en el cuadro de la radio bien ¡Gracias! Motel Bamboo PR. 787-747-9491 Para que tu auto esté a otro nivel, tienes que visitar Crespo Customs con los mejores accesorios LED, tablillas europeas en variedad de colores, car audio y accesorios para autos, y garantizando el mejor servicio. Ubicados en el comercial Las Flores Pungos, lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Realizamos envíos por correo a toda la isla y Estados Unidos. Y ahora cuentan con instalación de equipos de música y mucho más. Crespo Customs. Info. 787-595-9409 787-595-9409 Llegó el momento de darle valor a tu propiedad, llamando a Puertas de Garaje Rivera, una empresa netamente puertorriqueña que diseña y fabrica puertas de garaje de calidad, con una amplia variedad de puertas. Búscalos en Instagram como Puertas de Garaje Rivera, ubicados en Caguas. Info. 787-704-2300 787-704-2300 Veo veo. Óptica. Somos una óptica con el más moderno equipo. Examen visual digital comprensivo completo, con prueba de glaucoma y foto de fondo de ojo para ayudar a diagnosticar enfermedades en la retina. Tenemos monturas con elegancia y estilo para caballeros, damas y niños, para todos los gustos y presupuestos. Clásicas, retro, fashion, elegante y atrevidas. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Veo veo. Óptica. San Juan y outlet de canóvanas. Info. 787-886-8888 787-886-8888 Escucha el escuadrón que tú vas a disfrutar El escuadrón de la radio Venga, ya te haré y goza un montón El escuadrón de la radio Oye, de regreso aquí al escuadrón de la radio como todos los lunes Este es WAL 1240 AM 105.1 FM Gracias a toda la gente hermosa que nos está sintonizando Comparte este video porque hoy hay sorpresas Hoy van a pasar muchas cosas Así que usted compártalo en sus redes sociales Nos pueden buscar también por Facebook El escuadrón radio, Instagram El escuadrón radio, YouTube El escuadrón radio Si se perdió el buitón, me voy a YouTube Ahí está por fecha Cada lunes Ahí están todos los programas También por Instagram Por Twitter Por Snapchat Por TikTok Por qué más Todo lo demás Pues lo que falta nosotros nos metemos Ahí está Así que Pero ahora tengo el invitado especial de esta noche Que está arrasando ahora mismo las redes sociales Está con su nuevo contenido Está produciendo esta gran canción Y lo vamos a recibir con un fuerte aplauso Él es CJ Vamos arriba Muy buenas noches Oye ¿Cómo que confuso? CJ La de pal La de pal Y yo la voy a meter al CJ La CJ Voy a meter el nombre Tu nombre Ok 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 Vamos CJ CJ ¿Cuánto tiempo llevas cantando ahora mismo? ¿Llevas en la música? Mucho tiempo Ya Estaba estudiando por ahí Y todo comenzó como viendo mi papá Tu papá era cantando Ah ok Qué bien De hecho Estuvo Winturin con nosotros El lunes pasado El lunes pasado Guay Que el lunes pasado Winturin ahora se dedica a tríos Y todo esto Bien chévere Y montándola Entonces tú aprendiste de tu papá Lo veías cantando Y A lo mayor Hicimos bandas de rock español Nos tomamos Trabajas Diferentes actividades Ok De negocios Por ahí Entonces O sea que ya vienen las bandas Ya Está ahí curado Ok Estuvimos Pues mirando Como solista Pero también Compartiendo con mi hermano Mira todo esto Con mi papá Ok Y grabando de mira Pues tengo urbano Pero son urbano romántico Ok Y ahora estoy en marcha de promoción Con reggae Ok Y pues Venimos así con diferentes Quiero abarcar todo tipo de género ¿Cómo se llama la canción? La escritura Muriendo por ti Muriendo por ti Has morido por alguien Has morido Has morido A mi colega Que algo le pasó Porque cuando uno se pone Menancólico Y Nosotros somos Pues estamos bien Y las mujeres nos maltratan Eso es cierto Eso es cierto Pues Y siempre Mi amor El último que tenía Lo maltrataste Esta mujer es 52 Esto es una pantalla Y lo maltrató tanto Que ya el tipo Se tuvo que ir Entonces Tienes este nuevo sencillo Que se llama Muriendo por ti Y entonces Lo grabaron Y el video Súper que ver ¿Dónde lo grabaron? La corta de Juan Adís Y entonces Es una mezcla Como Me dijiste Que era una mezcla De guerra Y después Hicimos hacer Tropical Que estuviera Por lo menos Electro De la música Ok Hicimos hacerlo así Un tropical Bien tropical Bien Pero Tengo reentrevistas En diferentes Países Y en todo el mundo Por las cosas Me preguntan Sobre dónde fue ¿Era por la playa O por las muchachas Que salen en bikini? No Yo quiero ir también Yo quiero ir Entonces Para arrancar ¿Verdad? En esta nueva etapa ¿Qué espera la gente De CJ Gontes? Bueno Muchas personas Me han preguntado ¿Vas a seguir? ¿Cómo viene? ¿Qué tema? Y yo bueno Eso viene ahí De momento Que eso no te puedo decir Pues vengo con un tema así Vengo con No Eso es Nos sentamos Planamos Y nos fuimos por ahí Y nos fuimos por ahí Y escribimos el momento Porque yo sin malo Escríbete algo Y tú me ves pensando Y mirando ¿Cómo es eso? Las enaguas Ah sí Porque Diego El que se sienta ahí No sabe Olgui se distingue Por las enaguas Olgui usa enaguas La busca por Wish Ahora mismo Salón especial en Navidad Te dan las enaguas Y las bolas Las bolas también Si las buscas por Wish Entonces Ella siempre Las manda a buscar por Wish Tú sabes Yo no Pero Escribes algo Con las enaguas Y las bolas De la luz Claro 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 Mira Eso sí me va a salir Al momento Viste mamá Vamos a hacerlo La vas a caer Lo estás diciendo en vivo Mucha gente no está viendo Eso va Eso va Ok Sigue con test Expectativas ¿Qué esperas de ti? ¿Qué esperas como persona? ¿A dónde quieres llegar? Bueno pues Yo espero pues Estar en un choli Sí seguro que sí Eso es el sueño de De cada cantante Claro Llenar un choli Exacto Ya Y queremos pues ¿Ya has estado en tarimas? Eh He estado en tarimas Sí en como Ok Actividades que hacen Actividades Ok Cosas así Pero tú Tú pensar en llegar Sí seguro Siempre hay que soñar Con lo que Lo más grande Lo más grande Dios Tú pones y Dios dispone Él dice ¿Verdad? Y después que hagamos lo correcto Que es lo más importante Pues mira Dios sigue abriendo puertas Y caminos Hoy estás aquí con nosotros No te conocía Es un honor Conocerte Y gracias por estar aquí También quiero darle las gracias A Adrián Solís ¿Verdad? Que hizo posible la entrevista Que está un poquito ¿Verdad? Indispuesto hoy Estuvo escribiendo conmigo ahorita Así que saludos a él Y pronto Eso es así El restablecimiento Yo siempre llevo bien Como bien importante Es siempre ir Escalón por escalón Claro Claro Nunca saltar y brincar Nunca saltar y brincar Si se da hoy esto Pues se dio Pero entonces mañana Y al otro paso Paso por paso Claro ¿Cuántos temas has? ¿Tú los escribes? Sí, la mayoría La mayoría de los De estos Ok ¿Cuántos has escrito mayormente? Tengo ya Cinco grabados Y dos con video Cinco grabados Y dos con video Ok Yo voy a hacer algo contigo Y te voy a preguntar La gente va a querer ver ¿Verdad? Tus cinco Tus siete canciones De las cinco Cinco canciones Ok Perfecto De las cinco canciones La gente va a querer ver Esto que vamos a hacer Pero primero Vamos a escuchar Una broma Tú no has visto Al Loco Dragon El Loco Dragon Lamentablemente es un tipo Que Espero que nunca Coja tu teléfono Espero que nunca Se lo den Porque el tipo Es un Es un psycho De las bromas Brilla Como psycho En las bromas Y vamos a escuchar Esta broma Déjame ver Cuál tenemos por aquí Tengo el estrobo Y por acá Que me está buscando De las bromas Que tenemos Vamos a Quita qué Quita qué Que quite los letreros Es como si tú pusieras Letreros Frente a tu casa Y el vecino Te manda Quitarte los letreros No sé No sé si el tipo Había puesto letrero Whatever Pero de eso se trata Después de eso Vamos a escuchar Los cinco temas De CJ Gontes Por delante Y por detrás Porque tú no lo has escuchado Por delante Y por detrás ¿En la que no? Aquí lo vas a escuchar ¿En dónde? En el escuadrón De la radio ¿Dónde más? Pero vamos a escuchar Este La broma Del Del loco Dragon Aquí en el escuadrón Escúchate esto Que esto De verdad Esta gente se pasa Vamos arriba Puerto Rico Alexander Sí Sí Alexander Yo soy Antonio Tu vecino de cuatro casas Más abajo Ok Es que te estoy llamando Porque a mí me Los letreros esos Que tú tienes frente a tu casa Te estoy llamando Para que los quite ¿Cuál letreros? Los que tienes frente a tu casa Los letreros de mi taller Se llaman Catracho Jarosila Mira Alexander Pues mi Esos letreros que tú pusiste En tu negocio Necesito que los quite Mira que yo tengo a Carlos Del consejo de la comunidad Pero como que son business No no mira Mira como que son business Esto no es que sea business O no sea business Tú no estás pagando taxes Para ponerle esos letreros afuera Oye pago mes a mes Al estado las taxas Loco Ok No tú pagas taxes Por el negocio tuyo Tú no pagas taxes Por ponerse ahí en la grama La grama no es tuya Oye Onde el business que está Está para dentro De la propiedad No está al lado No 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 Según yo tengo Entendido Lo has puesto Por todas las esquinas De la calle Para que toda la gente Que van entrando Por cada esquina De la calle Vean el sign tuyo Ok Y eso es aprovecharte De la bondad de la gente Eso es un abuso Eso es porque Tú eres un cari pelado Y un atrevido Oye Estás en un país Que se llama Libre Soberano Independiente Oye Tú no crees que es suficiente Con que ponga Un solo letrerito Y ya la gente va a llegar Tienes que poner letreros En todas las esquinas Oye Mira Para que te encuentren más Voy a poner una luz Tu viste la película Backman Que había una luz Hacia arriba del cielo Una de esas te voy a poner Para que te No Tú eres un atrevido Tú eres un atrevido Y nosotros te vamos a bajar El moco ese que tiene El atrevido Te lo vamos a bajar Pero bien bajado Mira Yo soy catrachito Hondureño Catrachito Mira Lo que me sobra Catracha Obecerra Ven para acá papi Ven para acá ¿Qué tú vas a hacer? Ven Ven papá Ven para acá Ven Dime a mí Mira Ven aquí en la cara Te vamos a darle allá Y te vamos a dar una pescosa Para que se te quita la boca La vergüenza Oye Te voy a enseñar Cómo celebran los hombres Ven para acá papá Te voy a poner a bailar Compa Te vamos a usar De manigueta Te voy a enseñar a bailar Como ven a los catrachos Compa Catrachito Te vamos a usar de manigueta Mira papá Te voy a subir en el list Y te voy a poner a bailar Puro Ven para acá Mira Lo único que tú tienes que aprender Ahora mismo Es una sola cosa ¿Qué? Dime qué Que te lo creíste bien duro En el escuadrón de la radio Nada me digas Lo que Siempre con la gente No Estoy trabajando Oye ¿Qué pasa si te mandas a hacer la broma? ¿Viste? Ah bueno Te vas a tener la cobra en la noche Ay 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 Quítese Que tú no pagas Tase contra Canto de huevo Vale Ok Bueno Para te culminar Nunca CJ Gontes Has escuchado Tus canciones por delante Y por detrás ¿Correcto? Bueno ¿Sí o no? Explícame Nunca las has escuchado Por delante Háblame claro Las has escuchado por delante Y por detrás ¿No? Ok vamos a hacer esto Tú me las vas a ir mencionando De una en una Tú dices una de las canciones Corrido Nosotros decimos algo Tú dices la otra Corrido Y tú nosotros decimos algo Y tú dices corrido Y las vas a escuchar hoy Por delante y por detrás ¿Está bien? No te asustes Que no es nada malo Por delante y todo por detrás Así que vamos arriba Y dice la primera canción Por delante y por detrás Aquí en el escuadrón De la radio Tú eres para mí Por delante Una mujer como tú Por detrás Como quiera Por delante Muriendo por ti Por detrás Recuerdos Recuerdos Corrido 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 Te gusta Bueno Vamos a escuchar el tema Muriendo por ti Ya puedes pasar Por los estudios de Limaldo Pasa ya Lo que los muchachos acá están Para escuchar el nuevo tema El nuevo sencillo De CJ Gontes Oye Próximo también Próximo No te despegues Que viene una entrevista Espectacular Para los Animal Lovers Los Animal Lovers Aquí en el escuadrón De la radio Si tú amas tu perrito Te van a enseñar Te van a enseñar Oye Cómo puedes ayudar A que tu perrito No sufra el 31 de diciembre Y usted tiene que estar pendiente Y compartirle este Este video Así que Oye muchachos Por delante y por detrás ¿Verdad? Quedó bueno eso Quedó bueno Oye pero todas son Románticas Le encanta la Seguro que yes Por Facebook El escuadrón de la radio TikTok El escuadrón de la radio Snapchat El escuadrón de la radio Instagram El escuadrón de la radio Y Cuál más Cuál más Cuál más Cuál es el escuadrón de la radio Estamos como la rara de la bichuela Oye y esto sigue Seguro que yes Espectacular Claro que sí Como todos los lunes Recuerda todos los lunes A siete y media Para que bajes ese estrés Porque todo el mundo Mira se pone Se cansa de Ay el lunes Más pesado Pues mira aquí está Llegó el programa Que te pone a gozar Llegó el programa Que te pone a vacilar Oye quiero decirte Que el 18 El 18 de diciembre Te invita Crespo Custom Te invita Oye Van a tener una actividad Sumamente familiar Para que lleves tus niños En agradecimiento Al apoyo Saludos a José Va a haber Una actividad Allí en los previos De Crespo Custom Eso es en En Juncos Así que Usted si quiere Darse cita De esa cita Por allí El El sábado 18 Sábado 18 Ya tú sabes Que eso va a estar Espectacular Donde va a haber Casa de Brinco Para todos los nenes Va a haber refrigerio Va a haber cositas Es un regalo Que está dando José Y la gente De Crespo Custom Adivinen quién va a ser El animador El monstruo La máquina Ahí Ahí Es Güepete Timo Muñeco Muñeco Es así Próximo Voy a estar allí Con ustedes Animando la actividad También va a haber música Va a haber de todo Así que necesita El sábado 18 De diciembre Allí en Juncos Allí en Crespo Custom Vayan a la página Vayan a la página De Crespo Custom Ahí van a ver Toda la información Yes Seguro que yes Vamos a estar allá Saludito a la gente de allá Y ya estamos radio acá Con CJ Gontes Estamos ready Micrófono ready Estamos set Vamos a ver Ok Dímelo por allá Estamos ready Ahora me oigo Estamos arriba Estamos arriba Y ahora con ustedes Señores y señores Aquí en el escuadrón De la radio Por primera vez Por primera vez En vivo Y a todo color Aquí En el escuadrón CJ Gontes Y la canción Me muero Por ti Vamos arriba Por ti Y la canción Y la canción ¡Gracias! No he podido olvidar No sé qué hacer Para arrancarte de mi ser Dime cómo hacer Para olvidarme de ti Cómo tú pudiste hacer Mientras sigo muriendo por ti Nunca te di la razón Para tú irte de aquí Te fuiste sin compasión Sin pensar en mí Cómo puedo olvidarte Cómo puedo arrancarte De mi corazón En cambio yo no te miento A mí me ha ido mal Y para hacerte más sincero No te he podido olvidar No sé qué hacer Para borrarte de mi ser Dime cómo hacer Para olvidarme de ti Cómo tú pudiste hacer Tú arrancarte de mi corazón Porque jugaste con mi amor Si tú sabes que yo a ti te di mi corazón Ahora me encuentro perdido en esta condena Oye morena, si tú sabes que tú eres mi nena Dime cómo hacer para olvidarme de ti Cómo tú pudiste hacer mientras sigo muriendo por ti ¡Es la cosa! Oye, portándola bien duro, papi, de verdad, tremenda voz Felicidades, papi, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí De verdad, un aplauso para CJ Conte Nos gustó la casucita, está chévere Mira, ¿sabes qué me pareció cuando empezó a cantar? A Guillermo Dávila A Guillermo Dávila A Guillermo Dávila, es un cantante venezolano Papi, te acaban de comparar por un hombre que... No, 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 no te estás comparando su voz Ella tiene como... Mira, no eres caso, mírame a mí, mi amor Tienes la voz Él canta así suave, armonioso Por eso dije, wow, mira, Guillermo está aquí Por poco se quita las enagua y te las regala ¡Es a callo! Por eso me me gusta hablar aquí Habla por ahí, habla por ahí, papá Habla por ahí, me escucha Sí, seguro que sí En las redes sociales, mira, mira el frente a la cabra En las redes sociales, ¿dónde te voy a conseguir? Bueno, pueden buscar Instagram, Facebook por CJ Conte Y también pueden buscar la música y los videos por YouTube por CJ Conte Ahí está, y ya tú sabes Oye, y próximo viene por ahí El Chef Chichi también Tenemos el Chef Chichi Oye, el señor Jorge Morales De ADT Professional K9 Academy Oye, dando los mejores consejos para tu perrito Usted tiene que... Si tiene perrito, usted no se vea No se vaya a nadie Esa excepción es para los Animal Lovers Seguro que es Si te gusta eso, te va a gustar Yes, baby, you can do it No se vea, ya le estamos en el caso hoy Escucha el escuadrón que tú vas a disfrutar El escuadrón de la radio Te va a caer a reír y goza de un montón El escuadrón de la radio Veo, veo, óptica Somos una óptica con el más moderno equipo Examen visual digital comprensivo completo Con prueba de glaucoma y foto de fondo de ojo Para ayudar a diagnosticar enfermedades en la retina Tenemos monturas con elegancia y estilo para caballeros, damas y niños Para todos los gustos y presupuestos Clásicas, retro, fashion, elegante y atrevidas Aceptamos la mayoría de los planes médicos Veo, veo, óptica, San Juan y outlet de canóvanas Info, 787-886-8888 787-886-8888 Si quieres disfrutar de una gastronomía diferente Ven y vive la nuestra Con platos tradicionales en el rincón colombiano Aquí en Puerto Rico Con unas ricas empanadas de maíz Bandeja paisa Sobre barriga Ajiaco Cazuela de frijoles Entre otros Ubicados en la avenida Roosevelt Abierto de martes a domingo 787-513-894 787-513-894 Para que tu auto esté a otro nivel Tienes que visitar Crespo Customs Con los mejores accesorios LED Tablillas europeas en variedad de colores Car audio y accesorios para autos Y garantizando el mejor servicio Ubicados en el comercial Las Flores Juncos Lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde Realizamos envíos por correo a toda la isla y Estados Unidos Y ahora cuentan con instalación de equipos de música y mucho más Crespo Customs Info 787-595-9409 787-595-9409 El doctor Marcos A. Parrilla Ríos Es especialista en medicina interna Con más de 23 años de experiencia En su práctica lleva años ejerciendo sus conocimientos En medicina alopática tradicional Y en medicina holística Ofreciendo cuidado de experiencia a sus pacientes Doctor Marcos A. Parrilla Ríos Es especialista en medicina interna Con oficinas en la calle José Tauzoto Número 108 Sur En San Lorenzo Para citas 787-736-0252 787-736-0252 Y como dice El escuadrón Dibuena Montando, volando, no me llego El escuadrón con salsa y del humor Como se le gusta el vacilón Como a los radios ya se formó Para que a este y de punta a punta El tibre loco ya se juntó Lune en la noche, emergencia, punta Pa' vaciar con el escuadrón Quédate en sintonía con la familia del escuadrón de la radio Rompiendo rating Tocando temas de variedad Y mucho más Vivo Dibuena Oye de regreso el programa que te pone a gozar y a vacilar Rompasandunga Estamos de vuelta Oye, la hemos montado aquí hoy El lunes, este lunes está pejoso Está varía, nítido Todos los lunes, señores y señores Gracias por el apoyo Gracias a todos los que están compartiendo este show Que está gozándose este show Compártalo con su esposa Si está peleado, compártalo Si está Si está en plan de divorcio también Claro Quizás este programa haga una unión entre ustedes Sí Y si nos lo va a agradecer Envíenos una foto De usted y su pareja Todo por atache móvil también Claro Pero ahora, señores y señores Muy buenas noches Recibimos con un fuerte aplauso Al señor Jorge Morales De ADT Professional K9 Academy Que nos viene a dar Un gran consejo para todos ustedes Para este 31 de diciembre Usted ha pasado Usted ha pasado porque Su perrito en un 31 de diciembre Se le ha perdido Ha pasado que su perrito Se asusta Tiembla Le dan ataques Le ha pasado que se les escapa Pues mire Aquí tenemos a uno de los profesionales El señor Jorge Morales Muy buenas noches Jorge Buenas noches Para mí es un placer Estar con ustedes aquí esta noche Y llevarle un poquito De nuestros conocimientos Al público Para que ese 31 de diciembre Estén más tranquilos Con sus mascotas Y sus perros en su casa Qué bueno Qué bueno Y es importante Porque hay muchos animal lovers Hay mucha gente que ama Sus mascotas Claro Si las tiene porque las ama Los alimenta Y es triste Que un 31 de diciembre Venga Todos estos tiros Estos petalos ¿Verdad? Y no sabemos Qué hacer con ellos Ellos se asustan Como nosotros los humanos Oye Si yo oigo un tiro ahí al lado Te vas a asustar Obviamente Pero imagínate Se me fue el audio acá ¿Qué pasó? Check Check Llegó La transmisión Chequeámelo Creo que hubo un bajoncito de luz Sí Estamos aquí Sí No, no Búscámalo en las redes sociales Acá en los teléfonos Que estemos en vivo Si estamos en vivo Seguimos ¿Ok? ¿Ya? ¿Estamos en vivo? Ok Perdónen esa Eso es parte de Estamos preparados Este Entonces Jorge ¿Qué consejos Tú le puedes dar A estas personas Que tienen estos lindos Y hermosos animalitos Y no quieren Que esos perritos Sufran? Bueno Como hablamos En la promoción Nosotros Les dijimos Que íbamos a cumplir Con esas tres fases El por qué El por qué Pasa esa situación Cómo resolverlo Y cómo tratar El problema El 31 En síntesis Principal Es el problema Somos los humanos Claro El problema Somos nosotros Que no No le permitimos A nuestros perros Que tengan Sean equilibrados O que tengan un balance Cuando nosotros Tenemos este tipo De perros Que le damos Tanto cariño Y amor A nuestras mascotas Pero no los dejamos Ser perros Ese es el primer problema Segundo Nuestros perros Tienen una capacidad De audición De tres veces Más que las de los humanos Es como yo O sea que ellos Ellos se escuchan Tres veces más Que nosotros Correcto Es como si ahora mismo Yo les dijera a ustedes Y te digo Mira Francis Vamos al estudio Te dejo ahí de pie Y prendo Cuatro ristas de petardo En este estudio ¿Qué es lo que tú darías? Normalmente Me tiro patada arriba Ya hecho Víjate Para el piso Para la alfombra Arrodillado A esa Y en adición Tú sabes Qué es lo que está pasando En el caso del perro Lo escuchas De tres a cuatro veces Más que tú Y no sabes Qué realmente Qué está pasando Él piensa que Se está acabando el mundo Claro Entonces ¿Qué pasa? Tenemos ese problema Nuestro perro No lo han socializado Con ese tipo de ruido Ok Siempre queremos Sobreproteger Nuestros perros Pues cuando Para mí Es doloroso Que todos Los treinta y uno Al otro día En lo que encontremos Sea Personas pidiendo recompensa Dando recompensa Oye Me pasó Jorge Tengo amistades Una amiga que me llamó De Sidra Calle ahí Calle ahí Me acuerdo Me llamó Que el día treinta y uno Que si podía postear la foto Porque Por los petardos Y todo El perro salió corriendo El perro salió corriendo No lo encontraron O sea Se fue Correcto Y el problema Que surge Cuando si se escapara Y lo encontramos Pues amén Mira qué bueno Logramos Pero al tener perros No equilibrados Ni balanceados Cuando ese perro Sale de ese núcleo De la familia Y cae a esa cerva Como yo le digo Que es el medio ambiente Tenemos un perro Que no estuvo acostumbrado A ver carro Que no estuvo acostumbrado A que le dieran A él alimentarse Porque a él le daban Todo la comida Entonces tenemos Muy pocas probabilidades Que ese perro Que se le escapó Aparezca con vida Al otro día Y eso sí Pues a nosotros Como compañía Nos duele De que todos los treinta y uno Tengamos que estar pasando Por esa situación Y eso sería Lo más sencillo Y si tú tienes mascota ¿No? Tienes un perrito ¿Tienes cuánto? Tengo tres Y uno Tres Y la última cuatro Sí Cuatro ¿Tú tienes qué? Ocho Ay mi amor Imagínate Imagínate este panorama Se escapó Lo encontraste bien Ok Pero ¿Qué hacemos Para el otro año? Porque Todo el mundo recurre A que vamos a darle Unas pastillitas Y el perro queda tranquilo ahí Lo vamos a A emobarlo A emobarlo Anestesiarlo Anestesiarlo Ok Pero ¿Qué pasa? Cuando no consigue Ese día Que se vuelve todo el mundo Misteria Buscando pastillas No del veterinario No consigue Se acabaron Es bueno eso Para el perro No le hace daño Mira Si nos vamos A tratar el problema Sí Porque resuelves momentáneamente Eso Entonces tú puedes Compartir ese 31 Porque tienes el perro Sedado Sedado Pero el día que no consiguen Las pastillas Para los que no lo consiguen Vamos Pues entonces Es mortal Porque entonces Lo que Lo que sucede Es lo siguiente Tú piensas Y dices Pues mira Yo voy a meter mi perrito Lo voy a amarrar aquí Lo voy a poner en esta jaula Para tenerlo seguro Comenzaron los fuegos artificiales Los petardos ¿Qué hizo mi perro? Se desesperó Volviendo atrás Lo que te dije Si yo te encerro aquí Y te prendo cuatro ristes de petardos Vas a buscar por donde salir Exacto Pero tu perro No tienes opción Porque lo dejaste en la jaula Que tú dices Que estaba seguro Y lo tenías con una correa ¿Qué hizo tu perro? Se te puede dorcar Lo perdiste La desesperación Claro Pero Si por ejemplo Tú Te preocupas por tu perro Sabes que todos los 31 Esto no va a cambiar Eso es una tradición De este país Y del mundo entero Claro Pues entonces Vamos a tomar la acción ¿Qué hizo ADT? ADT creó un simulador Donde Nosotros Preparamos a nuestros perros Los acondicionados Para que ese ruido Que él Desconoce Que es Se Balancea Y aprenda Que eso Que él No se va a acabar el mundo Porque él Está escuchando eso Volvemos otra vez Tú sabes que eso es los petardos Y lo puedes oír A Diez casas más abajo Y es muy normal Nada Algo explota Pero Para tu perro Diez casas más abajo Es como si se lo estuviera Explotando De frente Por la cantidad Como él puede escuchar Por ende Cuando entramos al simulador Nosotros vamos trabajando esto Por fase Donde le vamos diciendo al perro Oye Hasta aquí Lo tolera Pues de ahí seguimos En un sinnúmero De diez clases Podemos tener un perro Bastante equilibrado No depender de las pastillas Y Tener un perro Que pase el 31 Mejor Pero que pasa Como le dije en la promo Si No puedes hacer eso Pues entonces Prepárale un medio ambiente Como yo preparo Un medio ambiente Dime Por ejemplo Que lugar yo puedo Un closet Vamos Perfecto El closet Pero el closet Tienes que adaptarlo No es preparar el closet Y meterlo en una Meterlo allí Y dejarlo Porque el perro Tiene que empezar Con semanas Anterioridad Para saber Que ese lugar Que tú lo estás llevando Es su zona de confort El closet bueno O el baño El baño El baño Todo lo que tú puedas hacer Para aislar Los ruidos Te va a traer Un gran beneficio A tu perro Pero tienes que enseñarle Porque los perros Cuando están en estado salvaje ¿Qué hacen? Ellos no salen corriendo Porque si no estarían Locos viendo perros Buscan su cueva Pues diseñale una cueva A tu perro Ok O sea que Yo tengo que crear Un medio ambiente Semanas antes De despedir el año Para que el perro Vaya cogiendo Que vea Que no es algo nuevo Donde está Sino que ya ha ido Acostumbrándose Aquí te puedes quedar Es tranquilo Es un lugar seguro El perro como que Se adapta Es como ahora mismo Usted ve un perro De un militar De un militar O de un policía Son perros que se acondicionan A que toleren el ruido Exacto Entonces ¿Por qué nosotros No podemos hacer eso Con nuestras mascotas Si tanto las queremos? Lo que pasa es que La industria Pues no provee Nosotros decidimos Crear este simulador Porque entendíamos Que era Una parte vital De cómo yo puedo hacer Que mi perro Se adapte O se acondicione A los ruidos Pues la ventaja Del simulador Es que yo lo puedo adaptar Si lo quiero en piroternia O lo quiero Para tormentas eléctricas Ok O sea Esa es la ventaja Que tiene este simulador Y Eso es creado Por ADT Por nosotros Sí Ok En base a la necesidad Que Desde el público Y la necesidad Que sienten las personas De que todos los 31 Es un problema Pero nosotros decidimos hacerlo Y ya está funcional Ya hemos trabajado De 3 a 4 perros Que las personas Nos dan las gracias Y nos dicen Mira Morales Este Gracias a eso Yo puedo despedir el año Porque antes era un problema Donde lo dejaba Una vez lo dejé En el closet Y cuando vine Apareció el closet roto Porque no hizo No lo acondicionó Cuando los orientamos Le decimos Mira Si no No puedes hacerlo Pues ese era el fin De esta entrevista Si no tienes Los medicamentos Pues créale Con anticipación Consíguete una jaula Transportadora Ponla en el closet Ponla en un baño Ok Prepáralo Hazlo Hazlo Acogedor para él Perfecto Ponle música Para que aísles Esos ruidos Y tu perro Te lo va a agradecer Ahí está Ahí están Los consejos Que les puede dar ¿Verdad Jorge? Acá el señor Jorge De ADT ADT Professional K9 Academy Oye Eso está espectacular O sea Que eso Que ustedes Tienen Ese método Esa función Puede ayudar Puede ayudar A que muchos animalitos Muchos perritos Que usted tiene Mire No sufra Sí Y si no Y si es La situación Que no puede llegar A nuestras facilidades Pues mira Con estos consejos Que estamos dando Puedes minimizar Que tu perro Sea parte de las estadísticas Que es el fin principal De nosotros Y son muchos Sí Son muchos Más del 90% De los perros De familia No están acondicionados O balanceados A este tipo De situación Porque no Ahora mismo A mí me llamó Hace como dos días Una señora Que tiene un perro Ella vive En un edificio 13 Un apartamento No me digas Que el pago se le tiró Por el balcón No Pero que pasaba Que ella Nos llamó Porque tenía la preocupación De que Había escuchado la promo Y nos llamó Y dije Pero ella me dice Yo estoy en un piso 13 Y yo le dije Ok A lo mejor los petardos No llegan Pero los cohetes Y los cohetes Cuando suben Cuando suben Eso quedan ahí Casi al lado Están arriba Entonces vas a tener El mismo problema O sea que muchas personas Dicen No pero yo no Yo vivo en el piso 13 Eso yo no tengo problema Acuérdate Y obviamente Acabo de aprender eso Que el perro Tiene tres veces El oído Que nosotros Lo que escuchamos nosotros Ya Así que Wow ADT De verdad Professional K9 Eso está Academy Eso está espectacular Información Que la gente Quiera adquirir Aparte Si quieren entrar A tu página ¿Dónde te pueden conseguir? Pues me pueden conseguir En Facebook Como ADT K9 Professional Academy Nos pueden conseguir En Instagram Igual Y vamos a dar Nuestro número Al 787 224 2999 Ese es mi número personal Yo siempre les voy a contestar Si fuese en un momento Que estuve ocupado En una reunión O con algún cliente Usted me deja El mensaje Que yo le voy a contestar Repite el número Porque sé que hay mucha gente Animal Lover Que va a ver este video Que van a llamar Que van a preguntar Van a preguntarte Eso es 787 224 2999 2999 Apúntenlo 224 2999 Eso sin compromiso Ninguno Nosotros El fin es Oriental ¿Dónde está ubicada? La academia está En el pueblo de Gurabo En Gurabo Cerquita Así que usted quiere Si quiere ir para allá Y quiere orientación Y quiere que su perrito ¿Verdad? Esté adiestrado también O algún consejo Llamen a Jorge Que Jorge está en la mejor disposición Y estaba planificando algo Pero Jorge Tú traiste un amigo tuyo Por ahí Tenemos el gran Aslan Es un perro que está En desarrollo con nosotros Se está entrenando Está en la fase En la segunda fase Donde Vamos poco a poco con él Pero es El querendón de la familia Es el querendón Para que ustedes vean Oye Trajo una hermosura El perro me ladró Me tiró a mí Porque yo Por algo que yo hice Pero lo tiene bien amestrado Y yo le dije un chiste ¿Verdad? Entonces por favor Así son las mujeres conmigo Fue tan malo que te ladró Me ladran primero Y después Después que me ladran Entonces me cogen cariño Porque después cogio cariño ¿Sabes? Jorge Puedes pasar al estudio Para Tienes por ahí a Atlan Sí Lo buscamos ahora Vas a buscar a Atlan Oye Eso está espectacular Sí Así que Va para allá Jorge Señor Jorge Comuníquese Comuníquese con Jorge Ahí Oye Yo tuve una mala experiencia En el 2017 Se me escaparon Los dos perritos Uno llegó hasta Este balneario Allí en Punta Santiago Y el otro Se me escapó En la misma urbanización En Verdemal Y se me escondió En Me imagino que En alguna de las casas Que están por ahí abandonadas Ok Y al otro día Llegó solita Y al otro Este Y al otro día La doña Pero hay perros Que no llegan Sí Eso fue lo increíble Llegó solita Jaspó la puerta Y la doña La abrió la puerta Entonces la otra La doña salió a buscarla Ok En el carro Y la encontró En el balneario O sea que cruzó la avenida Wow No y así pasa Sí Bendito Se escapan Se asustan Sí Bendito Sí Mire mi gente Usted que es animal lover Usted tiene que llamar O entrar ahora mismo ADT Professional K9 Academy Ok ADT Professional K9 Academy Y esa gente Los van a orientar Seguro que ya es Pueden coger su perrito Y a maestrarlo Y chévere también Tiene que ir ¿Verdad? Y estos consejos Que está dando El señor Jorge Morales Verdaderamente Son espectaculares Sí, sí Él ya les dijo Más o menos Las cosas que tienen que hacer Pero ya tenemos A Jorge por allá Mira por ahí va Qué lindo Aslan Se llama El perro ¿Verdad? Como la película de Narnia Sí Así se llama Parece un leoncito Vamos a ver Eric tienes que venir acá Para que Para ponchar Ahí tenemos al perro A ver Las cosas que ha aprendido Y cómo lo han adiestrado Está chulísimo El perro ¿Verdad? Sí Precioso Así que Vamos a ver Él es un Standard Poodle Me dijo él Tú me escuchas allá Jorge Me escuchas Jorge Me escuchas Sí Ok Me puedes hablar por allí Jorge Puedes hablar por el micrófono Aslan es un perro De la raza Standard Poodle Es un perro Muy Son muy buenos Para la familia Son perros Que son bien balanceados Se estresan muy poco Aslan lo que está Está el loco Por salida ahora De la jaula transportadora Que estaba en el carro Pues vamos a trabajar con Aslan Vamos a ver Cómo Aslan Espero que esté el desarrollo Está trabajando con nosotros Está finalizado Ahí se sentó Muy bien Ya Está finalizado No Sí No Sí 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 Comando de quedarse quieto Martón Tú Ahora vamos a trabajar algo Este es un perro que está en desarrollo Vamos a trabajar con nuestro perro A nivel corporal No le vamos a dar comandos verbales Es una de las formas que nosotros tenemos De enseñarle a nuestros clientes Con sus perros Que aprendan a hablarle Un idioma verbal y corporal Ok Vamos a ver eso Good boy Hasta luego Se sentó Y vino a coger su premio Aslan Sí Mira qué lindo Y cositas como estas Podrán empezar ustedes a ver Poder hacerlo con sus perros De una forma Sin tener que utilizar Collares de corriente O cuya Meramente Aprovechar la oportunidad Del deseo que su perro tiene De comunicarse con el reforzador Logramos hacer muchas cosas Yo puedo hacer con mi perro Lo que yo quiera Ya que Él tiene el deseo De trabajar Jorge Jorge Mirarla al frente a la cámara Para que le hables al público Sí, ahí Nosotros podemos hacer Con nuestros perros Lo que queramos Siempre Que el perro esté La disposición de trabajar Nosotros utilizamos Los reforzadores Como el mecanismo De comunicación principal Con mi perro Para que mi perro Después pueda tener La certeza De que aprendió Lo que nosotros Le estábamos enseñando Cuando tú trabajas Un perro Con herramientas de trabajo Con collares de puño A corriente Lo que hace Es que nuestro perro Se acondiciona A prever el golpe O el cantazo En este caso Nosotros trabajamos Los perros Lo más natural posible Para mí En mi sistema Yo no creo perros Que van a una forma deportiva Yo creo perros Para que compartan Con el núcleo De una familia Por ende Si mis clientes No aprenden No pueden comunicarse Con nuestro perro Yo no busco Que mi perro Esto pudiera ser En otro lugar Pudieran haberlo corregido Porque se levantó A coger el reforzador Pero yo tengo que ponerme En la posición de Aslan Aslan Vino Del vehículo Estuvo guardado Como una hora Pues él tiene Sí Sí Yo lo que le digo A mis clientes Es que después Que usted tenga Autocontrol de su perro Ajá Puede tener Todo Vivir feliz Vivir contento Porque tiene El control Ok Normalmente Yo al no utilizar El castigo Pues mi perro Funciona de una forma Muy natural Y ese es el concepto Principal de la academia Es Crearle al dueño Piensa como perro Para que tenga Resultados de humanos Y morales Es cualquier perro Cualquier perro Nosotros entendemos Mucha gente Se apasiona Por la raza Correcto Para mí Es perro es perro Ajá Y si ahora Tú puedes tener La oportunidad De comprar un perro De esta raza Tres mil, cuatro mil pesos Guau Pero tiene el mismo valor Como si tuvieras un satito Definitivamente Porque es el perro Que tú tienes en tu casa Es el perro Que tú le das cariño Pues entonces El concepto se basa En que usted aprenda A comunicarse con su perro En una forma Verbal y corporal Sin tener que recurrir A lo que es Los collares ¿Qué edad tiene ahora mismo Aslan? Aslan está más o menos Como en año y medio Oh wow Todavía le falta crecer ¿Verdad que sí? No, ya se mantiene Ah, ya es esa estatura La parte de Bobby Esa es la que nosotros Queremos estar próximos a perder Pero es un perro Muy inédito Le hunda Es bien balanceado En el aspecto De que se adapta rápido A el ambiente Donde esté Jorge, las redes Por lo menos Viene a un estudio Jorge, las redes sociales Y teléfonos ¿De dónde te pueden conseguir? Nos pueden conseguir En Facebook Como ADT Professional El canal de Academy Igual en Instagram Y el número A llamar Es el 787-224-2999 Es la única academia Que se dedica Al entrenamiento De sus perros Pero entrenando Primero a su dueño Para que entienda Cómo comunicarse Con su perro Y poderle darle Los comandos Sin tener que recurrir A una herramienta De trabajo Oye Oye Eso es así A mí me pasa lo mismo A mí me entrenan también Me entrenan Me entrenan Gracias Jorge de ADT Oye Seguro que yes Así que entra a la página Próximo Que viene por ahí Próximo El gran chef chichi Que con pasta de guayaba ¿Qué va a pasar? Señores y señores ¿Qué va a pasar? Así que usted Pendiente en las redes sociales Nos puede conseguir En Facebook El cuadro de la radio Instagram El cuadro de la radio Snapchat El cuadro de la radio TikTok El cuadro de la radio YouTube El cuadro de la radio Y también Twitter El cuadro de la radio Baby Oh baby yeah Oh yes Gracias por la sintonía Mi gente Aquí viendo Al hermoso Adlan Me tiene enamorado Bello El cuadro de la radio Tú te vacilas El cuadro de la radio Que tú te ríes El cuadro de la radio Porque tú escuchas El cuadro de la radio Pásala bien con tu pareja Visitando el motel Bambú Celebrando más de 50 años Con nuevas remodelaciones Visita las habitaciones Con tantra share Jacuzzi Love machine Además con un menú variado De bebidas y comidas Las 24 horas Ubicados en el barrio Río Cañas En Caguas Lo puedes conseguir En Facebook Y Twitter Buscando Motel Bambú O www.motelbambupr.com 787-747-9491 Autoparts del Este Búscalos en Facebook Los líderes en venta E instalaciones de asesorios Para Jeep y Pickup Aros, gomas, suspensiones Y música Dale like a nuestra página De Facebook Autoparts del Este Info 787-363-2823 787-363-2823 Llegó el momento De darle valor A tu propiedad Llamando a Puertas de Garaje Rivera Una empresa Netamente puertorriqueña Que diseña y fabrica Puertas de garaje De calidad Con una amplia Variedad de puertas Búscalos en Instagram Como Puertas de Garaje Rivera Ubicados en Caguas Info 787-704-2300 787-704-2300 María, ¿tienes algo Para ti? ¿Qué es? María, tiene algo Para ti Te espera en Sidra Automall Contamos con 10 años De garantía O 100.000 millas Los primeros que lleguen Se van con el tanque lleno Se hace entrega En toda la isla Más cambio de aceite Y filtro en carros nuevos Contamos con un gran inventario De carros nuevos Y usados Trabajamos con todo tipo de bancos Y cooperativa Comunicate ahora Al 939-419-0284 939-419-0284 La pasas vacilando La pasas vacilando Riendo y bailando La pasas muy rico Se la pasas escuchando Subiendo ese radio Gracias y chico Que no escuche el escuadrón Y porque pega, 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 pega Por Facebook El escuadrón de la radio Instagram El escuadrón de la radio Snapchat El escuadrón de la radio Tic Tac El escuadrón de la radio También por Twitter El escuadrón de la radio El Instagram Lo dijiste Yes Y Facebook Y YouTube El escuadrón de la radio Es que estoy enamorada de perros Ah yes Está tan lindo Precioso el animalito Pero mira El perrito está hermoso Mira lo que viene ahora Que está todo esmoruzado Ay Dios mío Va a preguntarle ya misma A Morales A ver Y de cosas hermosas Vamos a esto El hombre que está colado De la nómina El gran chef Chichi Mira para allá Hoy se aparece a Wilkins Diastre Ay Dios mío Mira para allá 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 Tiro un cante pelo Quintando Mira 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 Tiro un pelo guindando allí Se está guindando algo Buenas noches puerto rica Buenas noches Yo le he dicho que cada día ve menos Buenas noches Acaba de allá Qué rico Buenas noches Gracias Hoy este programa Acabo espectacular Saludito a la gente De KDM 9 K9 K9 Esa gente K9 Oya DT Oya DT Tengo un perro Para que me lo entren Vaya Mi perro cocina Ajá Y también Yo soy chef Ajá ¿Y el perro también? ¿Y el perro también? ¿Y el perro también? También el perro cocina En que otro Un saludo Dímero A mi nuevo Fan Club Habla María Otro Oye Cuando están En un Fafu Ajá Y la fila Esa Larga oye como se menea esa gente no se están quietos sí sí como con grante del baño pero brindando oye saludito a mi barbero también se mudó para dónde ahora vive para qué esquina lo que piense para la calle perro esquina la pulga conseguir el doble un doble uno tengo pelu puntocom ahí mismo si mira hasta el electro boy mira el otro vídeo que está sí hoy de guayaba con eso ¡Dímelo muñeco! ¡Ay, qué rico, dímelo! ¡Dímelo muñeco! ¡Compré una maquillada! ¡Me dio! Se le ha metido unas mañas últimamente. ¿Verdad que sí? La primera que vamos a hacer es buscar la música porque si es música... ¡Sí, por Dios! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Toma música para gustar! ¡Sí! Quedó traumado por ese... ¡Vamos a cocinar! ¡Ok! Lo primero que vamos a hacer, señor, señora. Saludito a la familia Guadalupe. Un abrazo. ¡Aquí estábamos viendo y saludos a Jorge! ¡Y a la academia K9! ¡Sí! ¡Oye! ¿Qué te pasó? Lo está mirando a Jorge con cara de miedo. ¡Sí! Jorge, no, no me meto porque todo lo que tiene pelo... ¡Sí! ¡No me meto yo! ¡No me meto tú lo visto y me tenés a perro! ¡Sí, claro! Me cogí a mí, me hace sentí y yo... ¡No puedo! ¡Bueno, ni guay! ¡Vamos a hacer pasta! ¡Pasta de qué? ¡De guayaba! ¡La primera que vamos a hacer, sencillo! ¡Usted va a coger una guayaba! ¡No! ¡No! ¡Con una guayaba! ¡Con una guayaba! ¡Coge la guayaba! ¡Coge la guayaba! ¡La tienen la mano! ¡Ajá! ¡A la más prena, coge la guayaba! ¡A la más prena, coge la guayaba! ¡Yo me voy a hacer! ¡Ay, habló malo, cuidado! ¡Gracias! ¡A la más prena, coge la guayaba! ¡A la más prena, coge la guayaba! ¡No! ¡Quería bolas de de mantecado esto! ¡Con la pasta de dientes! ¡Con lo que me pagan a mí! ¡Con lo que tú me pagas! ¡Francí, Manuel! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Yo no sé cómo rayos siguen nomin ustedes! ¿Verdad? ¿Quién le paga a él? ¿Verdad? Buena pregunta. Pero el dinero bien marcha. Sí, le voy a preguntar a Francis. ¿Quién le paga a él? Yo quisiera saber. ¡Ay, Dios mío! Si ustedes quieren saber, no se vayan de aquí. Mira, nuestras páginas son el escuadrón. Adiós. Facebook, el escuadrón. Twitter, el escuadrón de la radio. YouTube, el escuadrón de la radio. Y le das tin, tin, a la campanita. Seguro que yes. El escuadrón de la radio. Oye, y como dato curioso, ¿sabías que una videollamada sin previo aviso parece tan violenta y tan cruel que abriste la puerta del baño? ¿Cómo? ¡Te gusta, eh! Según los estudios, eso es mortal. Imagínate. No, no, muchachos. Mira, mira, mira. Esos pascos son sin manos. Sí, no, muchachos, eso es. ¿Sabes cuántas veces yo he pasado un susto en el baño? Tánche, deja eso. Mira, ahí viene Francis. Mira, 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 mira. Siempre sale del baño. Me dice Chef Chichí que hizo tremenda pasta de guayaba. Eso es cierto, ¿no? ¡Tremenda! De verdad, ¿le gustó? Yo quiero hacerla en casa. Bueno, señores, señores, próximo viene nuestro urólogo Alvin López. Seguro que es. Muy interesante tema de los distintos problemas de eyaculación. Claro que sí. Así que pendiente a eso. No se lo pierda nadie. También viene el Tartamá. La competencia de Chistermon. Y si nos da tiempo, regalamos el TICAMOTEPAMBÚ. Te gusta, eh, claro. No se despegue nadie que el escuadrón de la radio. Sí, continúa. Este es WALO 1240 AM 105.1 FM. Todos los lunes, los número uno, el escuadrón de la radio partiendo, pero dándole de la... ¡Mazucamba! Con la maceta del burro, para que no se cobre burrito. Ese fue el chiste del lunes, no me lo entendieron. ¡Escuché, de verdad! ¡Qué risa! ¡Me has helado el chupote! ¡Ay, qué risa me da! ¡Que no le puedo no tener! ¡Qué risa! ¡Ja, ja, ja, ja! En Metalurgia, somos especialistas en el arte del metal y transformamos tu sueño en realidad. Contamos con una gran variedad de productos para la renovación y belleza de su hogar o negocio, tales como barandas de stainless steel, barandas en cristal, puertas de entrada en aluminio y stainless steel, puertas de garaje, portones, rejas y escaleras. En Metalurgia, todos nuestros trabajos son completamente soldados. Para mayor información, llámenos y gustosamente le atenderemos. ¡Siete ocho siete nueve cero tres cuatro cinco cero tres! ¡Siete ocho siete nueve cero tres cuatro cinco cero tres! Autopars del Este, búscalos en Facebook. Los líderes en venta e instalaciones de accesorios para Jeep y Pickup, aros, gomas, suspensiones y música. Dale like a nuestra página de Facebook, Autopars del Este. Info, siete ocho siete tres seis tres veintiocho veintitrés. ¡Siete ocho siete tres seis veintiocho veintitrés! El Dr. Marcos Aparrilla Ríos es especialista en medicina interna con más de veintitrés años de experiencia. En su práctica, lleva años ejerciendo sus conocimientos en medicina alopática tradicional y en medicina holística, ofreciendo cuidado de experiencia a sus pacientes. Dr. Marcos Aparrilla Ríos, especialista en medicina interna, con oficinas en la calle José Tauzoto, número ciento ocho sur, en San Lorenzo. Para citas, siete ocho siete siete tres seis cero dos cinco dos. Siete ocho siete siete tres seis cero dos cinco dos. Si quieres disfrutar de una gastronomía diferente, ven y vive la nuestra, con platos tradicionales en el rincón colombiano, aquí en Puerto Rico, con unas ricas empanadas de maíz, bandeja paisa, sobre barriga, ajíaco, cazuela de frijoles, entre otros. Ubicados en la Avenida Roosevelt, abierto de martes a domingo, siete ocho siete cinco trece ochenta nueve cuatro. Siete ocho siete cinco trece ochenta nueve cuatro. Siete ocho siete tres. Oye, seguimos aquí en el escuadrón de la radio, montándola como todos los lunes, claro que sí. Y cuéntame lo que viene ahora nuestro gran urólogo. Oh, yes, con un tremendo tema de los distintos problemas de la eyaculación. Eso es así, los distintos problemas de educación. Hay eyaculaciones que son precoz, que van a las millas. Hay unas que oye, cuántos mililitos tendrá un eyaculación? Le preguntamos al doctor. Hay algo que estoy escuchando, no sé, whatever que es. Déjame ver, y entonces está el que tarda, el que tarda, su eyaculación la que tarda y también está la que no, ni hija, que no, no, no pasó más nada. Algo tiene, algo pasó. Pero para eso tenemos un profesional de la salud, un gran ser humano, mi gran amigo que no me presta el carro ni de aquí a la esquina. Él es nuestro gran Alvin López. Muy buenas noches, Alvin. Saludos a todos. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Se oye bien, se oye bien? Sí, fuerte y claro. Muy bien, sí. Pues saludos a todos aquí en el escuadrón. Saludos, Francis. No, no te presto el carro, pero sí, estás invitado. No, 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 no vas a prestar. Oye, te ves cansado. Mira, son, contestando tu pregunta, son 3 CCs a 5 CCs, lo que es el eyaculado normal. O sea, 3 mililitros a 5 mililitros, es el promedio. Espérate, espérate, 5 mililitros. De 3 a 5 mililitros. Si sale más de eso, es embuste, es una película. Ah, pues no, la me arro, la me arro. Ya, todo te quedó bien. Bueno, Erick, ya eso, ya eso es Orin. Ya eso no es, si sale en tiempo. Hoy estamos pasando. Tú no sirves, papi. No, 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 de la eyaculación, ¿verdad? De las tres etapas, estamos hablando de la precoz, estamos hablando de la que tarda, y estamos hablando del que, de que no, 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 no pasa nada. No pasa nada. Pues básicamente, de las tres que pueden ocurrir, ¿verdad? Problemas de eyaculación, pues la eyaculación como tal, pues tiene varias etapas itself. O sea, primero está la etapa de la emisión y después la etapa de la expulsión. Y cuando hay problemas en alguna de las etapas, puede eso traer issues para que la gente no pueda tener entonces la eyaculación en el momento en el cual quiere tenerlo. Que se define eyaculación precoz como que en el momento en el cual está eyaculando no es el momento en el cual quería hacerlo, es temprano. Y usualmente, pues esto trae insatisfacción con la pareja o con el mismo. Y la mayoría de las causas que esto conlleva, tanto la eyaculación precoz como retardada, la mayoría se asocia a un problema de disfunción eréctil psicogénica. Que no es otra cosa que hayan issues emocionales, porque eso es lo que principalmente va a jugar en este juego del problema de tardarse o de más o de menos. Inclusive tardarse de más puede ser más frustrante todavía que tardarse de menos, porque realmente pues el tardarse de más puede llegar al momento en el cual ocurra lo que tú hablaste como una tercera issue, que es que no llegue a tener ninguna eyaculación que logra sentir como si fuera a tener un orgasmo y un clímax, pero nunca ocurre. Y entonces, pues eso es la insatisfacción y la pareja puede haber llegado al clímax y ya la lubricación de ella no va a ser tan efectiva. Y entonces se convierte en painful, se convierte en una relación que es dolorosa. Así que en realidad pues la eyaculación precoz es molestosa para ambos y muchas veces pues esto se asocia a estos problemas que son más que nada emocionales, estrés, ansiedad, pero también tiene problemas fisiológicos porque se asocia mucho a problemas o excesos de serotonina. La serotonina es una hormona en el cuerpo, en el cerebro, que tiene que ver con el estado de ánimo y los agentes que son, que aumentan la serotonina, pues ayudan a que la gente no tenga depresión, es un estado que te pone un poquito más activo. La gente que tiene la serotonina bajita, pues entonces tienden más a estar en estado depresivo, ansiedad, ese tipo de problemas. Le pregunto si el caballero, ¿verdad? Yo de esto no sé mucho. ¿Tiene que ver que no se haya hecho circuncisión? ¿Eso tiene que ver algo en la eyaculación precoz y todo lo que estamos hablando hoy? No, no tiene que ver, pero si no está circuncidado, pues se puede pensar que puede tener un poquito más de estímulo en el área del glández, porque esa área va a estar tapada, ¿verdad? Por el precozio. Y entonces cuando tenga la relación, pues puede tener a lo mejor una estimulación que vaya a ser un poquito más activa. La sensación en esa área puede estarlo. Pero la mitad de la gente opina que eso no es cierto, porque realmente la circuncisión es algo bien común. No necesariamente es algo que es obligatorio llevarlo a cabo ni en los nenes. Así que la asociación, la academia de pediatras realmente no hace una recomendación como tal de circuncisión a nadie. Y ha pasado por varias etapas. Hubo un tiempo en el cual sí lo recomendaron, después lo recomendaron que no, volvieron que sí y ahora dicen que no. Así que realmente no hay una indicación para circuncidar, excepto por el gusto personal de los papás o por cosas religiosas, pero realmente no hay una indicación como tal. Así que aunque la gente pueda asociarlo a una mayor sensación, realmente pues no. Los que pueden estar, que no estaban circuncidados y después se llevan a cabo la circuncisión, pues esos pacientes te pueden decir que verdaderamente la sensación eventualmente se torna igual. Ok. Doctor, le tengo una preguntita. Los pacientes que por lo regular tienen el conteo bajo, ¿cómo se ve en esa situación? Bueno, eso realmente no tiene que ver con esta parte del conteo bajito de espermatozoides, más que nada, pues tiene que ver con problemas de infertilidad. Porque lo que tú vas a tener en cuanto a la espermatogénesis va a ser una producción adecuada en una cantidad de millones de espermatozoides que van a salir por cada eyaculado. Usualmente el promedio es de entre 20 y 60 millones de espermatozoides por eyaculación. Más de 20 se considera un número de fertilidad adecuada. Por debajo de 20 se va a considerar subfertil. Y dependiendo de a qué número llegue, ese número de subfertilidad va a ser la incidencia de embarazar a la pareja. Y por eso parejas que están buscando tener bebés, pues a veces requieren lo que llaman assisted reproductive techniques, que son técnicas de reproducción existida en español, que esos pueden llegar desde in vitro fertilization, intrauterine insemination, que es inseminación intrauterina, hasta una cosa que se llama ICSI, que es intracitoplasmic sperm injection, que eso lo que quiere decir es que coges un óvulo y un solo espermatozoide, y tú coges ese espermatozoide, los andrólogos, como parte de su manejo de técnicas de reproducción asistida, y se lo inyectan al óvulo para causar una fecundación básicamente forzada. O sea que realmente no vas a depender de lo normal que va a ser que compitan 60 millones, a ver quién llega y el que llega y gana la carrera, ese es cada uno de nosotros. O sea que realmente pues en este caso pues lo que se obtiene es una muestra de espermatozoides, esa muestra de espermatozoides se inyecta directamente al óvulo y ahí causa una fecundación que eventualmente pues uno espera que se convierta en un bebé para podérselo volver de nuevo a poner a nivel intrauterino a la mujer para que ese óvulo fecundado pues pueda pegar, crezca y se convierte en un bebé eventualmente. Pero el asunto de tener las espermatozoides es un número bajito, pues puede tener por otra serie de problemas adicionales como venitas varicosas, aumento en temperatura del escroto, condiciones médicas que le pueden afectar la producción de los espermatozoides. O sea que eso... A eso iba doctor, en la producción de los espermatozoides, ¿qué enfermedades mayormente son las frecuentes que la persona no puede eyacular? O que no sale espermatozoides, obviamente. En términos de producción de espermatozoides es una cosa y ahí pues vas a tener que ver, como te dije ahorita, si tuvieras varicocele, que son esas venitas varicosas, cosas que afecten la producción de los espermatozoides. A nivel de uno decir que es que va a causar problemas de eyaculación, que era lo que estábamos hablando ahorita, pues problemas con el cordón espinal, issues neurológicos que afecten las etapas de emisión y de expulsión. Y eso es cuando ya vienen los espermatozoides y salen por el cuerpo para afuera para caer en el tracto femenino. ¿Y tiene cura eso? ¿Hay alguna cura? Bueno, va a depender de cuál va a ser la razón. Realmente, pues en la mayoría de las ocasiones, cuando es por problemas de eyaculación prematura, pues tú tratas de primero de hacer un tratamiento de psicoterapia para bajar los niveles de estrés y de ansiedad. Se hace behavioral therapy, se hace, ¿verdad? Tratar de diferentes técnicas para tratar de retardar un poquito que eyacule. Hay medicamentos que se pueden dar también, que son, como te mencioné ahorita, aumentan la serotonina, son antidepresivos en su mayoría, para tratar de ayudar a que la persona no eyacule tan rápido. Para eyaculación que dure más o que es retardada, pues entonces ahí entran otra serie de problemas. Entran las discusiones hormonales, la discusión, ¿verdad?, psicológica para tratar de bregar con esa situación de estrés. Y obviamente el aspecto neurológico que hay que evaluarlo de la A a la Z para poder estar seguro que esa persona no tiene un daño neurológico que le está afectando su emisión de los espermatozoides. Y obviamente, pues cuando ya esa evaluación se hace a nivel neurológico, pues ya es un poquito más extenso. ¡Wow! 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 Así que mira... ¡Interesante el tema! Está interesantísimo porque a usted le puede estar pasando alguna amistad suya le puede estar pasando. Tan frecuente es que uno de cada tres varones entre las edades de 18 y 59 años ha tenido algún episodio de eyaculación prematura. Así que el que te dice que no, probablemente está mintiendo. Ok. Ah, pues mira, ahí está. Pero si usted quiere un profesional, quiere, ¿verdad? Y a veces hasta ni lo cuentan, ni se lo cuenta a su pareja. A lo mejor no se lo cuenta. Tiene el miedo de perder esa parte masculina. ¿Sabes qué? Eso es lo que uno... Pues mira, tiene que ir donde un gran jurólogo como el doctor Alvin López, que él lo va a ayudar. Ellos son... Te puedo decir que es uno de los mejores jurólogos en Puerto Rico. Claro que sí. Es uno de los mejores a nivel... Me tiro, doctor, me tiro. Está libre, está libre. ¡Fuera de Puerto Rico! Párale, párale, párale. El doctor... Gracias, gracias. Doctor, ¿dónde lo pueden conseguir? Bueno, la oficina está en el Hospital Lima, en la Torre Médica del Hospital Lima. Queda allá en el quinto piso. El número de teléfono es el 744-0509 con el 787. Ahí está, en el Hospital Lima. ¿En qué piso? En el quinto piso. El oficina es la 506. O búsquelo por el cual. Así que allí, allá en la orden. Alvin López, ahí lo va a conseguir también. Y de... Tú tienes mil... ¿Cuántos mililitros tú? Ella dijo que iba para allá. Estamos hablando a los mililitros. Parece que ella tiene pocos mililitros, no sé cómo. Doctor, gracias. Un abrazo para nuestro gran... A la orden. Saludos a todos. Gracias. Gracias por su tiempo, porque hasta cansado se ve. Sí. Siempre se ha cansado. Sí, se ve cansadito. Un abrazo, doctor. Próximo viene el gran tartaban aquí. Así que... Las competencias de Chistes Mongo. Yo voy a mí. No, pero antes de eso, antes de eso, adivina qué viene. ¿Qué viene ahora? Los Chupis. Los Chupis. Ay, supongo. ¿Y por qué les entrañaba a los Chupis? Esos dos muchachitos. Mira, viene Chupi Meñame y Chupi Malanga. Ajá, salud. Chupi Malanga. Son unos chupis. Son unos catedráticos. Ellos saben. Ellos te dicen palabras. Así que con ustedes, presentamos a los Chupi Mongo. Con los Chupis Diccionarios. Dale. Saludos. Yo soy el profesor Chupi Meñame. Y yo soy el pecano. Chupi Malanga. Y este es el Chupi Diccionarios de hoy. Señor Chupi Malanga, con mucha seriedad le pregunto. Aquí no. La definición de diógenes. Una palabra muy extraña. Pero sí, que estoy buscando en mis neuronas. Aquí la tengo. Diógenes. La embarazó. ¿Cómo? La embarazó. ¿Por qué? Diógenes. Diógenes. Genes. Genes. Ajá. Distinguido Chupi Meñame. ¿Usted sabe cuál es la definición de fea siente? Fea siente. Por supuesto. Fea siente. El antónimo de bonita no siente. Fea siente. No sentía nada. Chupi Malanga. Dígame usted que sabe tanto. Y sabe mucho, mucho de verdad. La definición de la palabra manifiesta. Bien sencillo. Es un pario en la casa de Nani Brown. ¡No le ché! Ay, Dios mío. Esos dos muchachitos. Qué terribles son. No tienen nada que hacer. Definitivamente. Señoras y señores, nos pueden seguir. Gracias por la sintonía lunes tras lunes. Desde las siete y media de la noche. En vivo. Todas estas bloqueras. Nos pueden seguir en Facebook. El Escuadrón de la Radio. TikTok, el Escuadrón de la Radio. Snapchat, el Escuadrón de la Radio. Instagram, el Escuadrón de la Radio. YouTube, el Escuadrón de la Radio. Y Twitter, el Escuadrón de la Radio. ¿Qué fue eso? Nos asustamos. Sí, no. Le dan like a todas esas páginas. Y están completamente suscritos en el Escuadrón de la Radio. Gracias por la sintonía, mi gente. Esto ha sido hoy. Hemos aprendido de todo. Hasta un perrito por ahí. Los canes hermosos. Lo que estuvo por ahí. Aslan, qué hermoso. Aslan, bello. O poco se come a Franci. No sé por qué. Sí. ¿Qué vio a Franci? Lo vio como chuleta. Sí, sí. Le cayó mal. Oye, este Franci asustándolo guau guau. Ay, Dios mío. Señoras y señores. Y ahora, lamentablemente, vamos a la sección que a ustedes les gusta para cerrar el programa. Sí. Ay, Dios mío. Sí, sí, hay que. Señoras y señores. Con ustedes, el gran Tartamán. Ahí llega mi cocatiel favorito. El cocatiel de la radio. Ay, Dios mío. Qué rayo. Mira, allá. Ahí está. Qué liso. Me siento como un circo. Sí. Mira vos. Buenas noches. Buenas noches. Ay, qué rico llegó. Tartamán. El experto en chistes mongos. Es gracioso. El cocatiel de la radio. Definitivamente. Es cocatiel de la radio. Es cocatiel. Es cocatiel. Ay, ya se fue en baja. Bueno, vamos a la cocua. Pe, 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 pe. Dale una. Dale un puño allí atrás. Sí, ahí está. Me voy arriba. Y voy a la noche a estar en esta linda. Es cocaciel de la receta. Ay, Dios santo. Jesús, ¿sabes qué haces? Hola, mi amor. Qué cucu. Qué cucu qué. Qué cucu qué. Qué cucu. El cucu de quién. El cucurucho. El cucurucho. El cucurucho. El cucurucho. El cucurucho. Un saludo. Un saludo. Y un saludo. Saludos. Saludos. ¿Quién arranca primero? Él siempre, él dice que siempre gana Vamos a ver ¿Cómo se dice perro en inglés? ¿Cómo se dice perro en inglés? Se dice dog ¿Cómo se dice veterinario en inglés? Ajá Muy fácil, doctor Diantre Es bueno Es bueno Es bonito Es bueno Es bueno Súpera eso A ver si lo puedo superar Porque me he quedado tan sorprendida Me he quedado tan sorprendida Vamos, vamos castigo Vamos Amor ¿Qué? No hay jabón en el baño Ajá, porca Me tuve que Ay, perdón Amor No hay jabón en el baño No hay jabón, porca Me tuve que bañar con Ariel Te bañaste con detergente No, papi Con el vecino ¿Qué perra? No, perra Qué perra Qué perra Mi papá tenía un burro Eso es Un burro peligro Bueno, los amores Cuando se enamoró Bueno Vamos ¿Cómo que hay? Pepe Bajando de la nube ¿Cómo estamos? Buenas noches Alábalo Pepe Alábalo Pepe Alábalo que vive Señor Prendele una vela y dale luz Ah, amén Mira Me gustó el doctor ¿Ah? Me gustó el doctor Mira Yo te doy el número Para que le testes Mi amor Pues mira Hablando de amor Está hablando de amor Esta parejita Tú sabes Ella va Está cambiándose de ropa Mirándose en el espejo Le dice Amor Amor Estoy gorda Estoy gorda Ajá No, pero no tenían agua puesta ¿Sabes? No, no, no Te fusilaron ahí ¿Cómo dices eso? Eso mi Buda Ay, perdón Ay, mi vida Mi Buda Ay, no puedo Teo Mira 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 Tú sabes Que cada 10 años Hacen el censo ¿Cada 10 años qué? Hacen el censo Para saber cuánta gente Hay en el país Ajá No, no, no Sabes Tú no lo sabías Tú vas a visitar El doctor López Tú sabes Porque tiene un problema Nada Ya yo fui Dile a Francis Que hizo muchas preguntas Y me preocupó De esa De esa De esa Oye Francis Francis lo visita Cada tres días No digan De verdad Francis tiene un cat Allí en la oficina De hecho No me voy Hasta los guardias Párate Dime Hasta los guardias Lo conocen Ya lo dejan entrar Sí Anda Anda Y le piden Ahí Ya saben Dónde va Para el 5 Para la oficina 506 En la torre De Ima Esa es la verdad Sí Bueno Vamos Vamos chica Dale Que no está Venga Pues llegan Llegan a una casa Estas personas Que trabajan En el censo Y le preguntan Su nombre Bueno Yo me llamo Dan Escriben Y el de su esposa Eva Increíble Por casualidad No hace pinte También vive aquí Sí Un momento Suena La boca Ya lo sabía Mi gracia me causó Mira Y el último El último Porque yo me voy de trío Yo me Yo me voy de trío Dice ¿Cuánto Cuánto cuesta Se usó De peluche 400 dólares Me lo llevo Entonces el señor paga Y cuando viene El dependiente De la tienda ¡Eh! Espere Espere Estos vistes Son falsos ¿Acaso el oso De verdad? ¡Evillo! ¡Evillo! ¡Gracias! ¡Pepe! Hasta Una próxima ocasión El Mesías De la sección ¡Ay Dios! 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 ay señor señores gracias por la sintonía del cuadrón de la radio ya llegamos al fin del programa recuerde siempre las páginas de facebook e instagram y este snapchat, twitter youtube, tiktok denle like a todas las páginas del cuadrón de la radio y recuerde compartir el programa de hoy denle share que estuvo buenísimo tuvo para pelo, tuvo de todo dímelo Orgi vamos a darle salud a ese Miguel Quiles Miguel Quiles siempre está ahí conectado con nosotros, alaba a lo que vive y mucha gente nueva, gracias por escucharnos, para eso estábamos nosotros aquí para hacerlo reír, todos medios locos mira, mira nuestras modelos las bellas, nosotras somos dímelo corazón, a quien vas a saludar saludos a Pedro saludos a mi familia y quiero mandarle un saludo especial a mi papá que se recupere pronto papi que te recuperes pronto, te amo que bella, eso es así Puerto Rico, gracias ya que papi, no muevas el micrófono porque la gente se va a creer ella dijo su pareja que es tu pareja ah, saluda a mi pareja mi pareja ya, se llama así mi pareja de hecho lo conocí así cuando le falto cómo te llama ella me dijo, se llama mi pareja bueno, saludando a la familia a todas las amistades y ya saben, el cuadrón de la radio número uno de los lunes yo quiero saludar por ahí a toda la gente a Wilfridín que estuvimos hoy estuvimos en la actividad de Wilfridín este sábado en la plaza de Caguas gracias por el apoyo Wilfridín, siempre te vamos a estar apoyando, un abrazo bendiciones gracias también a CJ Gontes un abrazo bendiciones para él al licenciado José Ramón Torres Torres y a nuestro gran urólogo Alvin López y oye el de perrito el de perrito oye, no puede faltar que eso estuvo espectacular oye, yo quiero un perrito así como eso precioso, qué lindo le gustaron le gustaron oye, y eso puedes eso en la academia al señor Jorge Morales Morales Jorge Morales ADT Professional K9 Academy gracias por estar aquí con nosotros el próximo lunes venimos más brutal más dinero más ganas vigila y más así mismo ¿y por dónde? por Walos Radio 1240 105.1 porque esto se llama el Escuadrón de la Radio el Escuadrón de la Radio el Escuadrón de la Radio Walos Radio Oriental